La presidenta, la presidenta Yanín Áñez anunció la creación de 600.000 puestos de empleo en Bolivia. El mensaje le dio el día de hoy por el primero de mayo por estar celebrando el Día del Trabajador. Ha dicho que esto será implementado desde el mes de junio y hoy creo que la autonombrada. En realidad yo pienso que hoy lo más necesario es enfrentar la emergencia. Yo no sé quién está asesorando a Yanín Áñez, pero considero que en realidad este está fuera del contexto actual del cual vive Bolivia. Vamos a escuchar, vamos a escuchar esta conferencia de prensa que dio Yanín Áñez. El mejor homenaje a las familias trabajadoras en este primero de mayo es crear trabajo. Por eso hoy anuncio que he pedido a mi gabinete un plan amplio para crear empleo masivo a partir del mes de junio. Un plan que sirva de inicio a la recuperación económica que impulsaremos tras la crisis del virus. Ese plan se llamará el plan trabajo y tendrá como meta beneficiar a 600.000 personas de manera directa o indirecta. ¿Cómo crearemos empleo para beneficio directo o indirecto de 600.000 personas? En la construcción y en la manufactura. Construiremos obras públicas en tres áreas. En salud, en los barrios, en el campo. Me explico. Vamos a refaccionar, vamos a ampliar y vamos a habilitar toda la infraestructura básica de salud del país. Hospitales, postas, centros médicos y toda la infraestructura que se ha venido deteriorando al extremo que en muchos barrios y poblaciones es ya una infraestructura casi abandonada. La razón por la cual la gente no va a la posta para su primera atención, sino que va directamente al hospital, lo que tantas veces causa colas y saturación de hospitales. Esa tarea de refacción y ampliación de la infraestructura de salud significa mucho trabajo en obras de construcción. En otras palabras, en los próximos meses vamos a crear empleo construyendo e impulsando obras para la salud. Pero aparte de crear empleos haciendo obras en salud, vamos a crear empleo mejorando los barrios que más necesitan ayuda en todo el país. Es decir, vamos a hacer obras en los barrios para tener vecindarios con empleo. ¿Qué obras haremos en los barrios para crear empleo? Haremos aceras, porque cuando hay aceras aprobadas se consolida la propiedad del terreno y las casas. Haremos alcantarillados, haremos mantenimiento de canales y desagüe pluvial y haremos englosetado. Haremos también empedrados en las calles. Haremos parques verdes y embellecimiento de los barrios, porque mientras más bonito es un vecindario, hay más calidad de vida para los vecinos y más seguridad ciudadana para las familias. En estas obras trabajaremos con la mano de obra que contrataremos entre el propio vecindario. Y finalmente, aparte de obras en salud y obras en los barrios, haremos también obras en el campo para crear empleo en las comunidades rurales. En el área rural haremos caminos empedrados entre una población y otra. Haremos muros de contención para que no haya derrumbes y haremos canalización de aguas para que no hayan inundaciones y para favorecer el riego. Y así como en la ciudad contrataremos mano de obra del vecindario, en el campo contrataremos mano de obra de la comunidad. Pero además de hacer obras para crear empleo en el campo, vamos a impulsar la agropecuaria en Oriente y en Occidente. Lo haremos con mejoramiento genético en camélidos, por ejemplo. Y lo haremos con nuevas tecnologías para la agricultura. Nuevas tecnologías que precisamente nos permitan competir mejor y ampliar mercados fuera de nuestras fronteras. Ayúdenme, bolivianas y bolivianos, de cada rincón del país a llevar adelante este plan de empleo. Hoy no quiero ir al siguiente tema sin antes pedirles a todos mis más sinceras disculpas por el retraso de tres días hábiles en el pago del bono universal. Les confieso como madre y como presidenta que para mí fue un gran disgusto y una enorme tristeza saber que por razones técnicas que escapan a mi voluntad, se retrasaba ese pago por tres días hábiles. Comprendo que la gente realmente necesita ese bono y comprendo la frustración de muchas personas al enterarse de ese retraso inesperado e injusto. Quiero asegurarles que no volverá a ocurrir ningún retraso. Estaremos puntuales con ese pago a partir del martes cinco de mayo. Les agradezco por la paciencia a los beneficiarios del bono universal y les reitero mis disculpas. Bien, este primero de mayo, además de hablar de trabajo y de los bonos, quiero hablarles, si me permiten, a los obreros y trabajadores de todo el país. En primer lugar, quiero agradecerles porque el movimiento obrero fue clave para condenar el fraude electoral del pasado octubre. Y así fue clave para iniciar la transición democrática. Gracias de verdad por haber contribuido a poner fin a un tiempo marcado por el autoritarismo y a comenzar un tiempo que mira con alegría y esperanza a la democracia y a la libertad. También quiero decirle al movimiento obrero que este gobierno tiene las puertas abiertas para empezar a trabajar en conjunto una agenda común. Una agenda basada en el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana. Una agenda que quizás, entre una crisis y otra, como por ejemplo el coronavirus, hemos ido postergando, pero que debemos rescatar en breve. Pero además de trabajar en esta agenda en base al pliego, quiero proponer a la Central Obrera Boliviana que tome parte activa el proyecto para reactivar la economía después de la crisis del coronavirus. Una reactivación de la economía, cuyo primer objetivo es mantener la estabilidad laboral de los trabajadores y paso seguido impulsar las condiciones para crear más empleo. Con esos principios en mente, también quiero compartir con las trabajadoras y trabajadores de Bolivia el hecho de que todas las medidas que hemos adoptado en esta crisis han llevado el espíritu de las reivindicaciones históricas de la Central Obrera Boliviana. Un espíritu que defiende la estabilidad laboral. Y por eso instruimos no despedir a ningún trabajador durante la crisis del virus. Y un espíritu que defiende la solidaridad del Estado para con los más necesitados. Y por eso hicimos los bonos de ayuda directa a las familias. Finalmente, quiero manifestarle a la COP y a los trabajadores de Bolivia mi firme voluntad de reconocer en una norma que sea pertinente todas las conquistas sociales y laborales del movimiento obrero boliviano. La modernización social, política y económica de Bolivia en gran parte es obra y sacrificio del movimiento obrero boliviano y este gobierno está profundamente agradecido a este movimiento obrero por la gran misión histórica de impulsar el país hacia adelante con trabajo y con la lucha sindical. Finalmente, queridos compatriotas, en este primero de mayo tan marcado por la crisis del virus quiero recordar junto a ustedes que este gobierno tiene las ideas claras. Tenemos dos misiones la salud de los bolivianos y la economía de las familias bolivianas. Seguiremos trabajando con unidad con fe y sin descansos por estas dos misiones. Mi homenaje a las trabajadoras y a los trabajadores de Bolivia y que Dios los bendiga. Muchas gracias.